Fueron los primeros juegos en dividir la Pokedex en áreas. También se le incorporó que se pudieran realizar intercambios con Pokémon Colosseum para obtener todos los Pokémon de Yoto. Sin embargo, la Pokedex no llegó a expandirse con las introducciones de las pre-evoluciones y evoluciones de algunos Pokémon de la primera generación. Además, en los créditos los Pokémon que aparecen hacen referencia a los juegos originales. Charizard por la edición roja, Venusaur por la verde y Blastoise por la azul. Además de Pikachu por Pokémon amarillo. En la isla Canela, dentro de la mansión Pokémon, hay unos libros de los exploradores que buscaban a Mew en Sudamérica, más específicamente en las Guyanas, aún sabiendo que el mundo Pokémon es distinto al nuestro. Esto se debe a que durante la primera generación se quería que el mundo Pokémon fuese igual al mundo real. Y los remakes al basarse en esa generación no cambiaron el argumento. Existe la posibilidad de completar el juego sin pasar la liga Pokémon. Tras obtener la victoria en el gimnasio de Isla Canela, debes negarte a la solicitud de Bill de ayudarle e ir a las tres principales islas. Después debes continuar la historia venciendo al líder del gimnasio de Ciudad Verde y pasando la calle Victoria. Al llegar a la liga, una chica de pelo morado nos impedirá acceder a la competición, comunicándonos que Loreley no está. En ese momento hay que volver a Isla Canela y aceptar la oferta de Bill, completando las aventuras del archipiélago de las siete islas. Tras hacerlo, se podrá acceder a la cueva de Ciudad Celeste. Y si se compite en la liga, se hará contra un alto mando con niveles más altos, como si ya se hubiese vencido en esta competición. Tras pasarnos la liga Pokémon por primera vez, Mewtwo estará esperando que lo capturemos en la Cueva Celeste. Y uno de los tres peros legendarios recorrerá las rutas de Canto, dependiendo de nuestro Pokémon inicial. Por ejemplo, si escogiste a Volvasore será Entei. Si escogiste a Charmander será Suicuín. Y si escogiste a Squirtle lo hará Raikou. Tal como sucede en las versiones de Rubí y Zafiro, todos los Pokémon tienen su propia naturaleza y sus habilidades especiales. Además, se incorporaron dos nuevos objetos clave presentes solo en estos juegos. El Memorín, objeto que guarda información que recibimos sobre los personajes importantes del juego, como líderes de gimnasio y alto mando. Y el Busca Pelea, que permite que podamos volver a luchar contra los entrenadores a los que ya nos hemos enfrentado. ¡Suscríbete al canal!